El domingo 18 de febrero a las 9 horas en el Parque Chuyaca de Osorno se dará la partida a la tercera versión de Wow Run 2024 una fiesta de los amantes de los mejores amigos del hombre que será una mañana llena de actividades para fidelizar aún más la unión entre la mascota canina y su amo Todos los que deseen pueden participar La inscripción es gratuita y solo se debe realizar en www.municipalidadosorno.cl Los primeros 600 inscritos recibirán polera oficial de la corrida Quienes se hayan inscrito desde el 601 en adelante igualmente podrán participar en la corrida pero sin derecho a la polera bajo la idea de vivir la experiencia y optar a llegar entre los primeros 300 en la carrera para adjudicarse la medalla de participación Donde obviamente nuestras mascotas participan con sus amos y la idea es que sea una corrida interesante que haya muchos inscritos Las inscripciones son a contar de hoy día a las 18 horas Para todas las personas que quieran obtener la polera tienen que inscribirse hoy día a las 18 horas En la página web www.municipalidadosorno.cl A los primeros 600 inscritos van a contar con la polera de la corrida One Run Tenemos una hermosa actividad deportiva, recreativa en donde los tutores y las mascotas nuevamente estarán participando de una hermosa actividad dedicada a la familia, a la comunidad y a nuestras mascotas ¿Y esa cosita que anda rechazando? Esta es una mascota rescatada Yo ya lo tengo tres años, ¿cierto? Él fue rescatado, extraviado a lo mejor de maltrato animal pero ya encontró una familia que lo quiere, lo cuida, lo respeta y lo ama Una fiesta que teníamos pendiente, ¿cierto? porque ya no estábamos acostumbrados a la Wow Round a la corrida canina que lamentablemente por pandemia, ¿cierto? no se pudo hacer varios años pero ahora se retoma La invitación de los vecinos a disfrutar de este lindo día de familia, juntos nuestros animales para fortalecer vínculos para pasarlo bien en definitiva para aprender porque también van a ver stands, ¿cierto? donde va a estar seguridad pública que nos va a poder ayudar con algunos tips importantes referentes a la tenencia responsable van a ver emprendedoras también del rubro canino como primera vez van a ver emprendedoras que venden estos rascadores felinos, camitas para perritos es muy importante también conocer eso ese rubro y darlo a conocer a la comunidad y eso, invitarlos a pasarlo bien con mucha responsabilidad para que todo sea una fiesta exitosa las puertas del parque Chuyaca estarán abiertas desde las 9 de la mañana y con implantación de chip y fichas de registro del sistema nacional de mascotas se realizará por orden de llegada la invitación es a vivir la experiencia de un recorrido de 1,8 kilómetros de corrida canina es decir, la dupla amo-perro el domingo 18 de febrero en el parque Chuyaca de Osorno y con entrada liberada en el parque Chuyaca de Osorno